A través de mi canal de YouTube, el amigo Armando León me escribe y me pregunta Hola Darrell, no sabes si existe algún programa que pueda hacer la voz como la de Valdemaro Martínez Con el tema de la inteligencia artificial posiblemente exista alguna opción para usar voces de locutores pero hechas con inteligencia artificial Saludos desde España, full seguidor de tus videos Esta pregunta que me hace Armando es bastante interesante, me dio mucha curiosidad y si, conozco una aplicación, de hecho ya busqué en esa aplicación que conozco el nombre de Valdemaro Martínez ¿Será que podemos hacer voces con Valdemaro Martínez pero voces hechas con inteligencia artificial? No lo he probado, el nombre aparece, es lo que vamos a estar curioseando para salir de esa duda Comenzamos El apoderado Hola que tal mi gente, como están colegas DJs, como se encuentran todos, espero que muy bien, por acá está DJ Darrell el apoderado saludándolos y dándole respuesta a otra duda que tiene otro amigo Entonces, vamos a estar probando esta página que les estoy mencionando La página se llama FAKEYOU y vamos a meternos acá de una vez Nos dirigimos acá a la pantalla de mi computadora y buscamos acá Esta es la página FAKEYOU FAKEYOU No sé cómo se pronuncia FAKEYOU se escribe Entonces, este es el enlace, de todas maneras se los puedo dejar en la descripción de este video para que se les facilite a la hora de ingresar Lo que sí, al intentar entrar por primera vez, o sea, al entrar literalmente les va a salir este mensaje Lamento mucho que el sitio web sea lento, estamos recibiendo millones de solicitudes Esta página estuvo un tiempito muy sonada por redes sociales Yo de hecho la utilicé en ese momento con algunas voces que hice acá, ¿no? Entonces, esta es la página que yo les menciono FAKEYOU Ustedes entran acá Miren, por ejemplo, estamos en puesto en cola 8603 personas delante de nosotros Yo para poder hacer el video y hacerlo más rápido Yo contribuí con la gente de esta página Yo hice un pago de 11, 12 dólares Creo que acabo de cancelar Pero esto me da la prioridad No probé con la voz de Valdemaro, pero sí probé alguna cosita Y sí, rápido, me hacen mis bromas rápidas Apenas yo escriba, espero un momentito y me lo hace Cuando yo la utilicé gratuitamente, sí, se demoró alrededor de 2 minutos Máximo 5 minutos Podemos tener paciencia y utilizarla gratuitamente Yo hice el pago para poder hacer el video de la manera más rápida posible Entonces, miren Estamos acá en la página principal Yo tengo mi usuario, El Apoderado Entonces, acá están 3048 voces para elegir Yo lo que hice en este caso fue buscar aquí Y escribir Valdemaro Martínez Y vean que me aparece acá un Valdemaro Martínez No solo un Valdemaro Martínez Sino dos Valdemaro Martínez Acá dice Valdemaro Martínez Locutor Y acá dice Valdemaro Martínez Locutor de DJ Latinoamérica Spanish ¿Me entienden? Entonces, es lo que vamos a estar probando para ver si resulta o no Recuerden que el tema de la inteligencia artificial ahorita está Pienso yo que agarrando fuerza Ya en un futuro quizás Las cosas sean inimaginables Cosas que ni pensábamos Porque ahorita nosotros Yo puedo imaginar, por ejemplo Mira, con el futuro las mezclas vamos a hacerlas con la mente Yo voy a imaginar la mezcla y se va a hacer Posiblemente sea otra cosa distinta Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a escribir un ejemplo Vamos a escribir, por ejemplo Me voy a poner a mí de ejemplo Vamos a poner mezclas de alto nivel Solo con el apoderado Recuerden que para estas aplicaciones Yo hice un video anteriormente con una página que hace voces así sintéticas El video se los puedo dejar por acá por si acaso Hace voces sintéticas bastante buenas En este caso ya es inteligencia artificial Porque vamos a ver si hace de verdad la voz de Valdemaro Martínez A ver cómo la hace Si funciona, si resulta Lo importante de estas páginas es escribir bien Eso sí les puedo decir Tienen que escribir bien con sus puntos Con sus comas Con sus exclamaciones Sus interrogaciones Todo signo de puntuación Colocarlo para que sea bien En este caso yo puse mezclas de alto nivel Solo con el apoderado Le damos a hablar Y vean Acá dice pendiente Hay 8685 Va subiendo En mi caso ya comenzó Y vean Aquí ya yo tengo mi voz Ahora vamos a escucharlo Para ver qué tal quedó Si pasa la prueba o no Me pongo mis audífonos Y doy play Y escuchamos Mezclas de alto nivel Solo con El apoderado Sí, eso era como Valdemaro Pero se nota allí ¿Cómo les digo? Como está robotizada Ahora Eso no quiere decir que no se vaya a escuchar bien Porque con música Seguramente se va a escuchar bien Entonces lo que voy a hacer es Darla a descargar De una vez para probar Si la vamos a descargar Simplemente la vamos a sacar Donde dice compartir y descargar Y en Download File Listo Aquí quedó nuestra voz Y vamos a pasarla De una vez acá Para probarla con Con algo Ajá Y acá tenemos 6Sid Pro Para probar esta voz Que acabamos de hacer Entonces le damos Para ir Mezclas de alto nivel Solo con Mezclas de alto nivel Solo con El apoderado Si se oye bien O sea Para ser gratuito Que queramos escribir Lo que queramos Porque ahorita vamos a hacer el ejemplo Con otra frase Nosotros podemos escribir Lo que queramos allí Solo recuerden Que tiene que ser De una manera correcta Con sus signos de puntuación Y cuando haya Alguna palabra Que la pronuncia mal El programa Trata allí De corregir Esa palabra Escribiéndola De la manera No como se escribe Sino como suena Podemos acá incluso Meterle alguna Ecualización Para que Quede un poquito mejor Escuchemos Le damos acá un poquito Más de Graves Y Mezclas de alto nivel Solo con El apoderado Allí tenemos Nuestro Valdemaro Martínez Hecha esa voz Con inteligencia artificial Ahora vamos a hacer El ejemplo con Otra frase O mejor aún Vamos a hacer Esa misma voz Pero con el otro Valdemaro Cierto Porque tenemos Dos Valdemaro Ya para iniciar esto Vamos a recargar La pestaña Vamos a buscar El otro Valdemaro Para escucharlo Porque yo lo que quiero saber Es este Si funciona o no Que sepamos eso Obviamente yo les voy a dar Mi opinión Ya escuchamos la primera Y si fue aceptable Entonces Ponemos Valdemaro Locutor de DJ En esta oportunidad Vamos a poner el mismo texto Que ya lo tengo aquí copiado Y le damos a hablar A ver Que 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 diferencia hay De un Valdemaro al otro El proceso ya comenzó Vean que Todavía hay ocho mil Y pico de personas Ok Acá Este es el siguiente Resultado El otro resultado Escuchemos Mezclas Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado Si se parece Este es como un Valdemaro No tan No tan agresivo El otro sonó como más Vamos a descargarla De todas maneras Para hacer la comparación Vamos a descargar Aquí ya se cargó Y la montamos En el Easy Pro Entonces vamos a escuchar La diferencia De uno al otro Este primero Suena así Este fue el primero Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado Ok Vamos a ver entonces La otra A escuchar Mezclas De alto nivel Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado Bueno Me gusta más la primera Efectivamente Me gusta más Como suena La voz de arriba La primera Suena como más Real Vamos a escucharla Otra vez Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado Por ejemplo El apoderado Lo dice Lo dijo bien El apoderado Y con la música El apoderado Se escucha ahí Medio medio Pero Está aceptable Ahora vamos a probar Con el segundo Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado Este es porque Dijo la palabra Mezclas ¿Sabes? Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado No pero si Están pasables Porque recuerden Que podemos escribir Nosotros podemos Acá Escribir lo que queramos Lo que queramos Y si no nos gusta Como suena Por ejemplo Vamos a poner Vamos a cambiar Esta coma Por un punto Buscamos el Valdemar O el otro Que era ¿No? Ajá Para que Ustedes se den cuenta Que hay una Diferencia Vamos a probar Con el punto Y después quitamos La exclamación Aprovechando Que hicimos Esa contribución Y tenemos El proceso Acelerado Rápido Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado Es que allí La dijo Diferente Vamos a quitarle El punto Y vamos a dar Otra prueba Más A ver Se me va a descargar La cámara Apura 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 Porque Ok Escuchemos Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado Mezclas De alto nivel Vamos a poner Acá Es cuestión De ir probando Hasta que nosotros Escuchemos Que nos guste El audio Que queramos Entonces Vamos a esperar Que comience Este proceso Este último proceso Ya Ya con esto Yo les puedo decir Si vale la pena O no Ustedes mismos De todas maneras Están escuchando Mezclas De alto nivel Solo con El apoderado Escucha Que ya La última parte Cambió Al yo poner Una exclamación Al mover Cositas Ya cambia Entonces Es cuestión De agarrarle El truco A la página Porque Es primera vez Que la uso Así para esto Yo la utilicé Fue para Escuchen esto Yo cuando grabé Esto Y lo de un video De Dragon Ball Que hice hace poco Que muchos me preguntaron Que Cómo me grabaste Cómo hice Para que me grabaran Esa voz Yo les respondí Algunos Eso no fue Que me la grabaron Yo mismo lo hice Con inteligencia artificial El video Es este Creo que lo puedo dejar En una etiqueta Si no lo dejo En la descripción Por si acaso Si lo puedo dejar acá Si lo agarra Porque es un video corto Para que ustedes Escuchen Eso lo hice Con esa misma página Igual que esto Escuchen Es una prueba Algo que estoy haciendo Tontería Para Para TikTok Realmente Escuchen el audio Hola a todos Ya va Vamos a darle volumen acá Hola a todos Soy Bob Espoja Y los invito a escuchar Las mezclas De mi amigo El apoderado Darrell Suelta la salsa Amame Probando Por eso es que yo conozco Esta página Pero no sabía Que aparecía la voz De Valdemar Allí aparecen Muchísimas voces Voces de Dragon Ball Voces de Naruto Voces que si De actores de películas Es cuestión de escribir Acá el nombre Que ustedes quieran Por ejemplo Si buscamos Vin Diesel Vamos a ver Una prueba No lo de nosotros Nos interesa Las voces de DJ Pero espera A ver Vin Vamos a escribir Vin Diesel Vin Diesel Debe ser este Debe ser este La voz de Vin Diesel No sé Si ponemos Si ponemos Nos aparece La voz de Naruto Uzumaki Si ponemos Vegeta No nos aparece La voz de Vegeta Con Dragon Ball Ajá Vegeta Si ponemos Freezer Si ponemos Homero Simpson Así aparece Aparecen Muchísimos Vean Ahorita hay puesto En cola 137 Ahora hay 147 Es cuestión De que lo agarres En una hora Donde no haya Tanta gente Y tu Hagas tus pruebas Si te convence Si te gusta Tu empiezas a hacer Tus voces por acá Pero obviamente Cositas como Algunas frases Por ejemplo Si quieres escribir Con Valdemar Martínez Suscríbete a este canal Y disfruta Las mejores mezclas Escribimos allí Y escuchamos Si nos gusta Y nos sirve La utilizamos En este caso La voz esta De mi nombre Si les digo Que está bien Esa es mi opinión Ustedes mismos Escuchan allí Y deciden Si les gusta o no Oigan Mezclas de alto nivel Solo con El apoderado La otra Esta me gusta menos Mezclas de alto nivel Solo con El apoderado Bueno Que la de arriba Esta de arriba Esta de arriba Está un poquito Ecualizada La de abajo También La de abajo Se escucha diferente Ahí Mezclas de alto nivel Solo con El apoderado Si ponemos las dos Mezclas de alto nivel Solo con El apoderado No pero si Igual esto Fue una pregunta Que me hicieron Me dio curiosidad Y si La pregunta Que me hizo Por acá Estamos en el canal Armando Allí quedó La respuesta Es cuestión De que ustedes Escuchen Para mi gusto Les puedo decir Que del 1 al 10 Un 4% Aceptable Pero Ya es un porcentaje Y podemos nosotros Escribir lo que queramos Ya saben Que ahí está la página Yo les puedo dejar El enlace De todas maneras Para que Ustedes ingresen Más fácil Fuckyou.com El enlace Se lo dejo En la descripción De todas maneras Síganme por mis redes sociales Principalmente en Instagram Suscríbanse acá Activen las notificaciones Para que No se pierdan Próximos videos Con su DJ Darren Nos vemos Colegas Packs de música Voces para DJs Tutoriales y opiniones El mejor contenido musical Solo aquí Con DJ Darren El apoderado Suscríbete ya ¡Suscríbete ya!